Buenas, buenas, Smashers. Es tiempo de volver a visitar las magníficas ideas que se generan a diario en forma de productos, que bien podrían hacer millonarios a quienes los crearon, sin importar los ridículos que sean. Y como bien saben, en el canal ya es costumbre presentarles estos productos porque, yo sé, siempre hay algún interesado, como cuando les mostré las Nice Balls. Eh, sí, ese fue un episodio algo raro, pero hoy, pues será muy similar. Así que prepárense, porque hoy en Rank Smashers, 5 extraños inventos que tienes que ver para creer. Número 5 Gente, vivimos en un mundo de oportunidades, donde prácticamente cualquier idea puede ser vendida y convertirse en tu sustento diario. Prueba de eso es Alex Craig, quien inicialmente tuvo bastante difícil convencer a las personas cercanas en que su idea le daría suficiente dinero para vivir de ella. ¿Pero qué estaba pensando Craig? Sencillo. Craig creó una página web llamada Potato Parcel, la cual consiste en seleccionar papas, sí papas, y escribir un mensaje personalizado para enviar a algún amigo, familiar, novia o pues si la quieres para ti, pues ese es tu deseo y está bien. Y fue así como contra todo el pesimismo que estaba a su alrededor, Craig, al cabo de dos días ya había generado 2 mil dólares vendiendo sus papas marcadas por internet. Y al cabo de un mes ya llevaba 10 mil ahorrados. Pero la cosa no terminó ahí. La idea empezó muy bien, así que decidieron llevar las papas a Shark Tanks, que para quienes no están familiarizados, es un programa donde empresarios con mucho capital para invertir deciden si quieren o no ser parte de un nuevo invento o una nueva idea o proyecto. En este caso, las papas marcadas. Así que vestidos como papas, se presentaron ante estos inversionistas, que se rieron en su cara. Pero al final, uno de ellos terminó invirtiendo en su negocio. Número 4 Ahora sé que lo que están viendo es una vela común y corriente. Digo, aparte de que tiene forma de gato. Pero una vela así, no hubiera recogido 100 mil dólares en Kickstarter. Claro que no, la razón por la que la gente se volvió loca es que estas velas, a medida que se derriten, parecen tener un esqueleto interno del gato en aluminio o algún metal. Y ya está. Es básicamente eso. 100 mil dólares. ¿Cómo lo ven? Aún así, esos 100 mil dólares fueron usados para empezar producción y en la actualidad pueden encontrar las velas bajo la marca de Pyro Pet. Y a su cargo están los diseñadores Thorun Arandotir y Dan Kovall. Lo siento por la pronunciación. Quienes ya con un negocio en producción automática, están pensando en nuevas ideas, quizás nuevos animales o mascotas, hasta de pronto seres humanos. Por ahora, pueden conseguir las velitas a un precio de 34 dólares. Número 3 Les presento Makey Makey Go. Esto, aunque no lo entiendan aún, volvió a locas a muchas personas, las cuales quedaron fascinadas con el invento. ¿Y de qué se trata? Este aparato, por medio de una interfaz USB y unos cuantos cables, te permite casi que usar cualquier objeto como si fuese un teclado, siempre y cuando tengas materiales conductores de electricidad. Pero virtualmente casi cualquier cosa lo hace, así que se sorprenderían con la cantidad de cosas que han hecho con este sencillo aparato. Minijuegos absurdos o experimentos de todo tipo. Incluso en el canal de Tested, Simon y Norm dedicaron un video completo a ver quién lograba golpear más rápido una banana en un minuto. Y sí, yo sé, suena bastante tonto. Pero vaya que fue divertido. Por supuesto, link en la descripción si quieren ver el video completo. Y regresando al invento, actualmente hay varios sets, se venden creo que dos, principalmente uno de 20 y otro de 50 dólares en su página oficial. Número 2 Continuemos con algo relacionado a gatos. Sí, de nuevo los gatos, ya que estos generan inventos campeones. Sé que más de uno acá tendrá un gato como mascota y sabrán que tienen una obsesión con lamerse y mantenerse limpios. Pero su lengua, oh, su lengua no es como cualquiera, ya que está llena como de pequeñas protrusiones o espinas que le dan ese aspecto tan particular y que hacen que se sienta como una hoja de lija. Y si eso les parece raro, mejor ni hablemos de sus pe... El caso es que a alguien se le ocurrió crear esto. Eh, sí, no sé. Si aún no lo entienden, mejor miren el video. Como ven, es un cepillo y se llama Leaky Brush. Y oh Dios, ¿en serio era necesario? ¿Cuántas veces tendré que decir, ¿en serio era necesario? En estos videos. Sin embargo, pese a lo tonto que todo esto se pueda ver, se sorprenderían en saber que a muchos gatos les gusta. Es más, les fascina. Y no solo a los gatos, también a sus dueños. Digo, no para ellos la merce... Ustedes me entienden. El caso es que estas cosas se han vendido como pan caliente, así que a un precio de 25 dólares en su página oficial pueden adquirirlo. Número 1 Y terminamos esta lista con el pináculo de la creatividad humana. Este producto es la expresión de una necesidad global de la raza humana. Tazas o inodoros de baños que alumbran en la oscuridad. Sí, sí, yo sé. Parece que tus constantes preocupaciones concernientes a encontrar la taza en la oscuridad se han acabado. El sensor automático de este dispositivo se activará apenas entres en el baño, encendiendo una luz LED, que te permitirá encontrar la taza rápidamente y así no tendrás que confundir el lavamanos o la papelera con la taza. Porque todos sabemos que eso le sucede a todo el mundo. No te ser sarcaso. De cualquier forma, sí es cierto que a veces uno se levanta en la madrugada y puede ser difícil llegar a esta. Pero como les dije, ya no se tienen que preocupar, porque por solo 10 dólares podrán tener la máxima inversión que habrán hecho en su vida, una obra de ingeniería y diseño en alta gama en su casa. Y después no digan que no pienso en ustedes. Bueno gente, una nueva lista llega a su fin y antes de que digan estos productos son horribles, ran, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decir que es lo máximo en invenciones creadas por el ser humano? Espero que entiendan, la mayoría lo hacen, que la idea es solo divertirse viendo extraños productos. Así que a la próxima relájense, no se le tomen tan en serio muchachos, por amor a todos los dioses. Y más bien, déjenme saber en los comentarios cuál de esos definitivamente quieren tener en su casa. Vamos, sin pena, háganlo, escriban en los comentarios, estoy esperando. En fin, si les ha gustado este video recuerden dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendientes de nuevos videos.